Es un país que trata de salir del subdesarrollo, que tiene muchos problemas. Todavía hay mucha injusticia social, discriminación, racismo. Tenemos que hacer cambios muy drásticos, tal vez dolorosos, pero tenemos que reaccionar para poder aspirar a brincar al grupo de los países desarrollados. En primer lugar, el sistema político debe cambiar. Tenemos la forma en que trabajan, la forma en que se asignan recursos públicos. El presupuesto que se asigna a las campañas políticas, a los partidos, tiene que ser reducido o eliminado. Los recursos públicos deben de ser para la sociedad, no para los políticos. Se debe de vigilar el asunto de las pensiones. Debe de ser igual. Todos deben de ser tratados con la misma escala, de manera pareja. Existen discrepancias muy alarmantes de ciertas dependencias de gobierno, en donde algunos jubilados reciben pensiones de decenas de miles de pesos. La autonomía de las universidades también necesita una revisión. Es un tema muy delicado. Se necesita mucha unión en la población. Se necesita querer más a México, creer en él. Sí, es cierto, la sociedad debe participar más. Sí participa, pero el problema es la clase política, que por más que protestan, por más que dicen, por más que sugieren, son oídos sordos. Y me refiero a los tres poderes, legislativo, judicial, ejecutivo. La justicia también es muy pobre. Yo he sido profesor e investigador toda mi vida, de modo que sí sé de lo que hablo. Y creo que es necesario que se equipen mejor los laboratorios de primarias, secundarias, universidades, que se capaciten mejor a los profesores, que se exija productividad. Repito, nuestras universidades son muy buenas, se tiene lo que es la educación pública. También hay que revisar el asunto del pase automático. Me parece discriminatorio ese asunto, por más que lo defiendan algunas otras instituciones. No me parece justo que chicos que puedan tener mejores conocimientos o habilidades queden fuera de las universidades públicas por el simple hecho de que existe el pase automático o de que pueden reprobar materias el número de veces que quieran. Si queremos realmente entrar al camino del progreso, tenemos que entender que no podemos seguir con sistemas administrativos, con apapachos de hace medio siglo. Ya lo dije, necesitamos cambios muy bruscos, muy dolorosos, pero todos tenemos que participar y todos tenemos que aceptar. Lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos y nosotros no queremos cambiar. Los sindicatos no quieren cambiar, los políticos no quieren cambiar, las universidades públicas no quieren cambiar. Entonces, ¿qué va a suceder? Creo que hay una desvinculación muy fuerte entre las universidades y la industria y eso también ha provocado que quedemos rezagados con respecto a la mayor parte del mundo. En las universidades, bueno, se imparten un sinnúmero de carreras, los chicos eligen lo que quieren estudiar sin tener la certeza de que van a conseguir un empleo. Los investigadores, la mayoría, hay casos excepcionales, la mayoría investigan lo que se le ocurre sin que vaya a tener realmente un producto final para la industria o para la tecnología del país. El concepto de la autonomía creo que se ha desvirtuado. Eso de libertad de cátedra, libertad de que investigues lo que se te dé la gana, me parece que es totalmente irresponsable e improductivo para un país como México que quiere salir y brincar al desarrollo. Debe de haber más vinculación entre lo que se investiga en las universidades y lo que se le entrega a las industrias. Tenemos talento, el problema es que nos dedicamos a exportarlo, nos dedicamos a empujarlo, a obligarlo a que se vaya. Yo puedo hablar por mis exalumnos, muchas generaciones de ingenieros en telecomunicaciones, hombres y mujeres más capacitados, los mejores recursos de México, no se vayan de México, eso no existe. Pues tiene que haber una justicia más expedita, tiene que haber menos analfabetismo, mejores servicios en todos los sentidos, médicos. Pero la realidad es que hay mucha pobreza, mucha desigualdad, mucha injusticia. Y esto es lo que provoca también que mucha gente se vea inerme, que diga, bueno, es que me voy, especialmente la gente más necesitada, la más pobre, que no ha tenido acceso a la educación, que no sabe comparar, reflexionar, razonar, ciertos aspectos también importantes de la vida. Porque México también es grande, México tiene cosas muy positivas, muy bonitas. De hecho, la prueba de que realmente estoy convencido de ello es porque yo no me fui a vivir al exterior. Ofertas tuve para quedarme a trabajar en el extranjero. Pero a mí me gusta México, quiero a México. Ser el primer astronauta de México para mí ha sido un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Me parecía totalmente equivocado que después de haber representado a mi patria y de toda la esperanza de muchas generaciones, cuando menos para ser motivados, para estudiar, para superarse, que eso lo dejase yo atrás y que me fuese a vivir cómodamente a otra parte. ¡Gracias!